Bueno, Julio, ahí nos va, ahí nos va Julio Se prendió alguna vez por esa abuela Ahí la abuela se prendió por cierto No, no seas malo La abuela nunca estuvieron tan juntos con la abuela Se me hace que le bajó la presión a la abuela A ver, la gente de la curación le puede tomar la presión que fuera la abuela A ver, abuela como anda un lente Buena abuelita, que Dios te acompañe La abuela que puso toda la carne en el asado Ahí tenemos, esta es la monta que teníamos anunciando la abuela y el abuelo divorciado Anoche limpieron para conmigo el techo pero en camas separadas ¿Para qué le sacaron lente? Le largaron a la abuela, pobrecita No, Juan, no, ya, no, ya, ya, ya El abuelo divorciado ¡Traga el abuelo! ¡Traga el abuelo! ¡Traga el abuelo que a tu padre cerrado! se chancó la abuela o está todo? a ver 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 ahí está todo bien ahora si le vemos las dos ahora si no enganche prohibido para ver por ahí no sabemos que es lo que puede pasar bueno entonces fuerte el aplauso para los abuelitos que se van vestirando muy fuerte un palacio y no Un aplauso para los huevos.